Lo siguiente que te voy a contar es una anécdota de alguien quien asegura es real, una anécdota que tal vez tú o alguien en tu familia pueda corroborar, vamos a escucharla. Gerardo tuvo una experiencia única antes de que falleciera su prima, él le hizo una promesa, cargar su ataúd hasta el cementerio. Gerardo no creía en lo que la gente decía, que los muertos se ponen pesados, pero cuenta que cuando sacaron a la chica de la casa donde la estaban velando, el ataúd estaba muy pesado. Él dice y cito, la verdad que mi prima no pesaba demasiado y ella tenía la complexión de una persona normal, pero esa caja pesaba mucho. Él recuerda que a medida que iban caminando, el peso fue disminuyendo. Cuando estábamos llegando al cementerio, pareciera que alguien se subió encima del ataúd, porque de un segundo a otro se volvió pesado, expresó. Las personas que han cargado muertitos afirman que lo que vivió Gerardo no es solamente una creencia, pues dice que cuando una persona fallece, se convierte en materia, pero el espíritu queda en la tierra y posiblemente hasta en la misma casa donde vivió. Algunas personas creen que los muertos se ponen pesados porque el espíritu quiere volver a su cuerpo. Es como si no quisiera irse de este mundo y luchan por quedarse, pero ya es imposible. Se dice que esto suele suceder cuando aún no es la hora de partir de una persona, como por ejemplo, cuando se fallece de una forma no natural, sino, más bien, de forma sorpresiva. Cuéntame, ¿tú has vivido esa experiencia o algún conocido te ha platicado de algo como lo que nos relata Gerardo? O por lo menos tener una experiencia similar, cuéntanosla. De verdad queremos leerla. Si el video te gustó, por favor compártelo y deja tu like, eso nos ayudaría mucho para poder seguir creando videos. La excelente ambientación musical pertenece a Repulsive, link en la descripción por si quieres seguirlo. Por favor, suscríbete a este canal. Yo soy Abad y les deseo aterradoras pesadillas. Hasta pronto.